Música Invertimos para crear los primeros juegos escolares de la revolución Y sumamos esfuerzos para apoyar a esos deportistas que también son ejemplo de vida Porque sabemos que formar deportistas de alto rendimiento es posible Invertimos en el deporte ecuatoriano para hacerlo cada vez más grande Ministerio del Deporte, puedes más Avanzamos Patria